A ver, yo primero quisiera separar el asunto de no generalizar. Yo siento que la relación con la prensa que ha tenido la institución y los jugadores ha sido positiva. Y yo creo que el sentimiento de él es ante una comunicación de parte de un compañero de ustedes. Entonces, pero son situaciones que yo creo que se deben de quedar dentro de la cancha. Yo siento que como federación, o sea, como parte de un equipo de la federación y de la liga, de todos tenemos un protocolo que seguir. Los equipos tenemos que hacer ciertas cosas, lo cual viene por escrito por medio de la federación y creo que los medios de comunicación así lo tienen también. Y el interferir en las funciones unos de otros, yo creo que ahí es donde suscita una cuestión desagradable. Yo estuve presente ahí, yo estaba a dos metros o tres metros del incidente y pues digo, a mí no me va a platicar nadie lo que pasó. Yo lo vi, lo oí y lo sentí. Yo lo vi, lo oí y lo sentí.